Mucha alegría, quiero compartir con ustedes este momento que hemos vivido algo de lo que hemos vivido esta semana de la visita limina de un grupo de obispos de Colombia. Hace poco salimos de la audiencia con el Santo Padre, muy felices del encuentro con el Santo Padre, una vez más la ocasión de manifestarle nuestra comunión con él, y nuestra unión a su tarea pastoral y misionera, y su vinculación así a través del Santo Padre con toda la Iglesia. Un saludo a los dioses de Barranca Bermeja, a los padres, a los pervíteros, a las religiosas, a los seminaristas, a los diáconos, a los candidatos al diácono permanente, a cada familia, a las autoridades, a las instituciones, a las comunidades parroquiales, y a todos los habitantes del territorio. Los he tenido en el corazón, como siempre, y en la oración.